Gracias Gaby, feliz noche. Tengo información en vivo desde la Torre de Tribunales. Es mi compañero Alejandro Castillo. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Adelante. Muy buenas noches. Nosotros continuamos en esta cobertura especial en donde el juez presidente Amparo Rivas del Tribunal Sexto de Primera Instancia Penal está emitiendo la sentencia respectiva en contra del expresidente del Congreso de la República, Eduardo Meyer. Así también como el empresario Raúl Girón, quien fue el presidente de Mercados del Futuro MDF en el caso del desvío millonario de 82 millones de quechales que fue desviado de las arcas del Congreso. Escuchemos la resolución que está dando en estos momentos la jueza del juzgado Sexto de Primera Instancia Penal. Un informe sobre la inversión realizada en la entidad de Casa Bolsa de Mercados Futuros que la señora representante Ingrid Roxana Valdez de Elías solicitó la documentación que respalda las inversiones, solicitando también que la Comisión Permanente y el director financiero sean quienes informen a los medios de comunicación sobre las transacciones realizadas. El representante Carlos Díaz Guerra sugiere que todos los documentos que respaldan las inversiones sean custodiados por el Banco de Guatemala y el representante Héctor Alfredo Danuella de Yastía solicitó postura y discreción en relación a este texto. Acta de fecha 4 de junio del 2008 de denuncia presentada por Arturo Eduardo Díaz a las 17 horas de ese mismo día. A este documento el tribunal le otorga al aprobatorio porque en la denuncia se indica que los señores Sánchez Corzo, secretario... Perfecto, estamos en directo desde la Torre de Tribunales. Ya se está por emitir sentencia en el caso de la inversión del Congreso de la República en la Casa de Bolsa Mercados de Futuros MDF. Estamos pendientes de lo que está sucediendo en ese lugar. Por favor, continúe con nuestra sintonía. Vamos a la pausa. Al regresarle tenemos más noticias. Y en el momento en que tengamos información de lo que está sucediendo en la Torre de Tribunales, sin duda lo estaremos poniendo a su disposición. Estamos presentando a las 10 PM. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta Noticias Financieras. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta Noticias Financieras. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta Noticias Financieras. Tenemos una idea en mente. Trabajar para dar un mejor servicio y ayudar al desarrollo. Para que Paola pueda hacer sus tareas. Para iluminar la noche y cada pueblo. Y para que las familias disfruten juntas. Para que en Casa de Doña Julita, los alimentos se conserven mejor. Para que tengas la energía que te permita estar mejor comunicado. Llevamos mucho más que luz. Llevamos la energía que Guatemala necesita. Somos en el Guate, luz de mi tierra. Señor Presidente, ¿para qué necesitamos hacer cambios en nuestra Constitución? Necesitamos la reforma constitucional para que haya un número fijo de diputados. Que sean electos de forma que el ciudadano conozca quién los representa y pueda exigirle resultados. Hoy, nuestro país tiene 158 diputados que aumentan en número con el crecimiento de la población. Generando un alto costo para el pueblo, por lo cual debemos reducirlo. Las reformas a la Constitución nos permitirán tener un Congreso que nos represente mejor. Ahora sí, vamos con la reforma. Acciones que generan oportunidades. Gobierno de Guatemala. Estamos presentando... a las 10 p.m. Bueno, seguimos en esta emisión de Noticieros de Canal Antigua. Tenemos una transmisión especial, ya que se está a punto de dar la sentencia en el caso del desvío de 82 millones de quetzales que fueron invertidos en la Casa de Bolsa Mercados de Futuros. Recuerde que ese dinero nunca volvió a las arcas del organismo legislativo. Esto durante la presidencia de Eduardo Meyer Maldonado. Vamos a volver hasta la Torre de Tribunales. Ya se está dando la sentencia de este caso. La imagen que usted ve es del expresidente del Congreso de la República, en ese momento miembro de la Unidad Nacional de la Esperanza, partido en el poder al momento en que se da esta inversión, que eso era lo que se tenía previsto que fuera, una inversión, dinero que se ha perdido luego en el juego de la bolsa. Y ahí vemos también al representante de esa empresa Mercados de Futuros, por quien también se está despedando la sentencia. Ha sido un proceso bastante largo el que se ha venido dando. Estamos de regreso en vivo a la Torre de Tribunales. Es mi compañero Alejandro Castillo. Adelante, Alejandro. Gracias, doctor. Nosotros continuamos en esta cobertura especial. Le quiero indicar que el Ministerio Público ha solicitado una pena máxima de tres años de prisión al expresidente del Congreso Eduardo Meyers. Esto por el delito de incumplimiento de deberes, así también como omisión de la denuncia y una caución económica de seis mil quetzales que se había pagado en efectivo. En cambio, en el caso del empresario Raúl Cirón, el Ministerio Público está solicitando una pena máxima de 24 años de prisión, así también como que devuelva los 82.8 millones de quetzales que fueron desviados de las arcas del organismo legislativo. En breves minutos ya se va confirmando la sentencia por medio de la jueza presidenta Amparo Rivas del Tribunal Sexta Primera Instancia Penal. En estos momentos ellos se encuentran leyendo el historial de cómo se que se desvió estos 82.8 millones de quetzales escuchamos. ...de inversión por un monto de 82.800.000 quetzales por un plazo de 49 días y demás condiciones que dicho certificado indica. A estos dos documentos el Tribunal les otorgó al operatorio porque con ellos se acredita que el sindicado Cirón Galvez al unificar los tres certificados de inversión emitidos en febrero de 2008 por la entidad que representa, reconoce que recibió del Congreso de la República la cantidad total de 82.800.000 quetzales e indica que MDF tiene una liquidez, la liquidez para devolver dicha cantidad el 31 de julio de 2004. Documentos con los que se establece que se trata de una nueva negociación en el mes de julio de 2008 con los fondos provenientes del Congreso, fecha en la que ya se tenía pleno conocimiento de la insolvencia del Estado de futuro, de que las tres primeras negociaciones se hicieron sin la autorización correspondiente de parte del Congreso de la República y en la que ya se había interpuesto denuncia penal en contra del sindicado Cirón Galvez y aún así se permitió por parte del presidente del Congreso en funciones que este sindicado entregara el 13 de junio de 2008 un nuevo y único certificado de inversión a cargo de fondo de inversión por el monto total ya indicado a favor del Congreso de la República diciendo a este sindicado que en este nuevo certificado sustituye a partir de esa misma fecha los tres certificados que amparaban la misma inversión y que por consiguiente quedan sin ningún efecto ni vanos por lo tanto la conducta desarrollada por el sindicado por los fondos cirugales constituye el delito a casos especiales de estafa contenido en el numeral 23 del artículo 264 del Código Penal y al ser declarado como autor responsable tal ilícito se le imponen las penas de prisión y multa que a continuación se indicarán por el delito de lavado de dinero que está regulado en el artículo 2 de la ley controlada en dinero y otros activos el Ministerio Público acusó a Girón Galvez de haberlo cometido al desarrollar la conducta descrita en la literal a del citado artículo y ya que este sindicado adquirió 500.000 texales por medio del cheque de caja de Banco de la Sociedad Anónima número 683.891 y daba en la ciudad de Guatemala entonces sobre el 2008 a su nombre y fue depositado al mismo día en el Banco Industrial en la cuenta número 158-30707-0 también a su nombre fondos que provenían del Congreso de la República teniendo conocimiento que los niños eran producto de un delito la sustracción ilícita del dinero del Congreso de la República habiendo posteriormente realizado varias transacciones financieras con estos fondos y dentro de estas giró de la cuenta indicado los siguientes cheques de 12 de febrero todos del 2008 a su nombre por 50.000 texales que fue presentado para su cobro en efectivo el del 14 de febrero de 2008 a nombre de Jorge Mancía por 200.000 texales el del 20 de febrero de 2008 a nombre de Luis Pablo Hernández Mena por 200.000 texales que fue depositado en la cuenta Banco Industrial a nombre de esta persona también se giró de la cuenta indicada varios cheques a nombre de Belaliz Hernández Rama de Girón esposa del sindicado que fueron depositados en la cuenta 072-128.029-6 del Banco Industrial a texturada a nombre de esta persona y que en este documento se indica este delito que he comprobado entre otros con los documentos siguientes certificado